Comerciantes del Centro de Hermosillo se oponen que la Coordinación de Infraestructura de Estadio Urbano y Ecología les cobre hasta 10 mil pesos por tener el nombre de los negocios en la fachada de los establecimientos. Rubén López Peralta, presidente de la Unión de Comerciantes de este sector, manifestó que desde hace 15 días la CIDU empezó a notificar a los pequeños empresarios de que deben pagar el permiso por tal rubro en un lapso de tres días a partir de la notificación. Este plazo obviamente es imposible de cumplir porque te piden escrituras, te piden planos, te piden un DRO, te piden muchos requisitos que en tres días es imposible poderlos cumplir. Dijo que la semana pasada fueron multados hasta con 8 mil pesos cinco comerciantes por parte de Protección Civil y Municipal por no cumplir con un lapso de cinco días con el tramitar del permiso de estar bien instalados los anuncios colocados en las fachadas de los establecimientos. A las 10 de la mañana de este martes en el Jardín Juárez se reunirán los comerciantes del centro de Hermosillo en donde están invitadas las autoridades municipales para hablar del tema. Las autoridades de CIDU no han ofrecido información al respecto. Alan Rubio, Meganoticias.